¡Suscríbete al canal! Hay apuntes, usted puede bajar, copiar y regalar así y copiarlos gratis, descargarlos gratis. También está el canal de YouTube, Shalom 132. Usted puede descargar todo el material que usted quiera, todo es absolutamente gratis. En esta Keilah no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver esta Japtará de la Parashah Bamiddar, que significa, bendito es el nombre de Yahweh, significa en el desierto. ¿Qué significa Bamiddar? En el desierto. Ahora, la Parashah ya está filmada en el canal de YouTube, Shalom 132. En cuanto a filmación, en cuanto a audio, está en la página www.gosoipaz.mx. Ustedes pueden revisarla. Y el Saquen en turno, hoy les habló de la Parashah, que va de números 1-1 al 4-20. Y hay tantas cosas decodificadas ahí, que ya tú las puedes estudiar con más detenimiento. En el video de la Parashah Bamiddar, en el desierto, en el canal de YouTube, Shalom 132. Ahora, vamos a anotar algunas cosas para que entendamos mejor esta Japtará. Como número uno, los profetas se encargaban, por parte del Ojim, puedes poner punto y coma, que se cumpliera la Torá, por parte del pueblo. Ese es el papel de un Naví. También el profeta, hay unos audios que le titulé los profetas. Hay unos audios, parece ser que también quedó en video, para que ustedes los revisen. Pero generalmente el profeta es, se tiene un concepto malo del profeta, no correcto más bien. Y se piensa que es como un adivino, que tiene que decir el futuro. Bueno, sí, hay algo de eso, pero no es adivino, sino que viene por parte del Ojim. Pero el papel fundamental del profeta es encargarse, por parte del Ojim, de que se cumpla la Torá. Entonces, si alguien dice que tiene sueños y visiones, y que es profeta, se dice que es profeta. Pero no atalaya al pueblo, no es profeta. Porque sueños y visiones tenemos prácticamente todos. ¿Sí? ¿Sí? Pero es muy diferente, por ejemplo, el caso de Isaías, el caso de Jeremías, el caso de Ezequiel. Y en esta Japtará vamos a hablar sobre el profeta Osea, o sea, que dijo el profeta Oseas. Ahora, una vez que recibió Moshe la Torá, él la escribió. Entonces, uno de los primeros profetas fue Moshe. ¿Por qué? Vayan anotando, porque él recibe la Torá y la escribe. Ahora, una vez que la escribe, él como profeta, anuncia al pueblo de Israel que se tenía que cumplir la Torá. Su sucesor fue Josué, Yeshua. Y él es el encargado de introducir al pueblo en la tierra prometida. Podemos decir que Josué, en términos de la Torá, de la bendita Tanaj, podemos decir que Josué no encaja exactamente en lo que es un Naví, un profeta. Sin embargo, en cuanto a avisos y demás, pero él instruía al pueblo constantemente de que se cumpliera la Torá. Es el mismo Yahweh le dice desde los Shamaín, desde los cielos, que cumpla la Torá de Moshe, que le dio a Moshe y que no se desvíe ni a diestra ni a siniestra y que todo le saldrá bien. ¿Está? Josué, capítulo 1, versos 7 y 8. Ahora, una vez que Josué introduce al pueblo a la tierra prometida, surgen los profetas, es ahí donde surgen los profetas, que van a estar atalayando al pueblo constantemente y en diferentes épocas para que se cumpla la Torá. Entonces, Moshe recibe la Torá, la escribe por orden del Eterno. ¿Es así? Después viene Josué y él introduce al pueblo a la tierra prometida. No encaja directamente Josué en un profeta, pero sí atalayó al pueblo. Su papel era guerrear, más que atalayar. Su papel era guerrero, guerrero. Por eso dije en el inicio del Sidur, que vamos a aprender por qué es Yahweh Sebaot, el ojín de los ejércitos. Una vez que, repito, recapitulando, Josué introduce al pueblo a la tierra prometida, es ahí donde hacen su aparición los profetas. Para estar constantemente, constantemente atalayando al pueblo y en diferentes épocas para que se cumpla la Torá. Ahora, en la época del profeta Oseas, había un declive moral y espiritual en Israel. Había un declive espiritual muy específico, ahorita vamos a ver. Un declive moral y sobre todo, desde luego, espiritual. Porque si se va lo espiritual, se va lo moral, la ética, todos los principios. No hay vergüenza por pecar siquiera. Pero eso nosotros no lo hacemos. Nosotros tememos a Yahweh. Por eso nos apartamos del mundo. ¡Aleluya! Ahora, ¿qué relación tiene la Parashah de la mañana con la Haftarah en este momento en la tarde? ¿Qué relación tiene la Parashah Bavidhar con la Haftarah? Ahora, la relación se basa, si gustan anotar, en los censos que fueron realizados. En los censos que fueron realizados. Anótenlo, por favor. Es muy importante. Ahora, estos censos fueron realizados por voluntad, por orden de Yahweh. Es decir, en una grabación yo expliqué, en un tema, dije que los censos no le gustan al Eterno. ¿Cuáles censos son? Los que se hacen para confiar en sus propias fuerzas, la gente. Cuando David, el Rey David, levanta censo, hubo mortandad. ¿Por qué? Porque ese censo no lo ordenó Yahweh. Entonces, la relación de la Parashah y la Haftarah, vuelvo a repetir para los que van anotando, se basa en los censos que fueron realizados por orden de Elohim Yahweh. Cuando son por orden de Elohim, no hay ningún problema. Cuando la gente es contada, es para confiar en sus propias fuerzas. Me estoy refiriendo a la guerra, a guerrear. Porque si un censo no se hace bajo la voluntad del Eterno, hay catástrofes. Y eso ya expliqué algún ejemplo. Ahora, en el caso del profeta Oseas, él dice, él menciona en profecía, porque era un aví, él menciona, que el pueblo sería incontable. Es decir, que sería muy numeroso. Que sería incontable. Estaba hablando para el futuro. Y yo veo claramente en el libro de Oseas, y hay dos audios en la página gozoypaz.mx, y dos videos en el canal de YouTube Shalom132, para que ustedes lo revisen sobre Oseas. Esa inspiración de parte de Ruaj HaKodes, donde el pueblo sería incontable, sin duda va a ser cuando venga el avivamiento, pero más que avivamiento, es un nacer de almas que van a buscar la Torah, porque ya va a estar la tribulación en pleno. No la ira, sino la tribulación va a estar en pleno. Ahora, el pueblo sabemos nosotros que le ha fallado muchas veces. El pueblo de Israel sabemos nosotros que le ha fallado muchas veces. Le ha fallado con sus pecados, lo hemos ministrado, en primera y lo que llevamos segunda de Reyes. Pero el hecho de que el pueblo le falle, no tiene nada que ver con que el Eterno diga, voy a abolir mis pactos que hice con ellos. Él no va a abolir nada, porque Él es Eterno, Él tiene palabra, Él no es como tú, que a veces dices una cosa, y al ratito dices otra. Esto es para los que no se han arrepentido de corazón. El ojín cumple sus pactos, y Él hace triunfantes sus pactos. Él hace triunfantes los pactos a través de su pueblo, a través de sus escogidos, a través de los llamados, pero que se dejan escoger. Él hace que se triunfe en sus promesas, porque Él es un elojín de victoria, no de derrota. Él es el Todopoderoso, el Shachakol, para Él todo es posible. Entonces, si tú estás del lado del mundo, vas a salir perdiendo, es más, ya perdiste. Pero si estás del lado de Yahweh, que te conviene estar y rápido, vas a estar del lado de las promesas, de las bendiciones, y no de las maldiciones, y del triunfo sobre el diablo. Eso que te quede bien claro. Ahora, el pueblo de Israel está profetizado que al final de los tiempos se va a reconciliar con Yahweh, Sebaot, y se va a reconciliar con su Torah. Entonces, está profetizado por Oseas, que el pueblo se va a reconciliar con el Elohim Yahweh, y con su Torah. La Torah viviente es Yahshua, es el mismo Elohim. Y parte de eso, tú y yo ya lo estamos viviendo ahora. Todavía hay mucha oscilación, mucho titubeo en mucha gente que está dentro de las congregaciones mesiánicas. Todavía hay oscilación, hay variación, hay titubeo en muchísima gente. Prácticamente el 1% se ha entregado de todo corazón al Todopoderoso. Y el 99% está en sus titubeos y en sus tonteras satánicas. Todavía no se ha cimentado bien, sigue pensando en sus vanidades. Pero el 1% está ya firme y los demás están oscilando y eso es lo grave. Ahora, ¿qué es lo que dicen todas las profecías desde Torah, desde el Bereshit hasta Gizgalud? Que el remanente de Israel va a lograr la victoria, pero se logra a través de Yahshua, Hamashia y cumpliendo la bendita Torah. Es decir, el remanente lo va a lograr. ¿Estás dentro de ese remanente? Esa es la pregunta. Todo esto que se está administrando es muy importante para que vayan anotando las ideas principales. Está siendo filmado y grabado este tema para que después tú lo revises. Entonces, está profetizado, perdón que sea redundante, en que el remanente por su inmensa rajem lo lograremos. Aquel que persevere, aquel que no esté pensando tonteras, aquel que no sea dos caras, un hipócrita, con doble corazón, vacilando, oscilando, variando, etc. Vamos por favor a Romanos y ahorita vamos a dar lectura a Oseas. Vamos a Romanos en el capítulo 9 y en el verso 22 y nos vamos a extender hasta el 33. Cuando tengan Romanos 9, 22, todos anótenlo por favor, Amada Kejilá, local y mundial, todos anótenlo. Romanos 9, 22. Yo le decía al Eterno, Abba, tú me llamaste hace tiempo y la acabo de disparar a ti y he visto muy poquitas almas que están enamoradas totalmente de ti todos estos años, mucho hipócrita, mucho variante, pero el Eterno me consoló al saber que hay almas que Yahshua rescató, no yo, sino Yahshua y que ya están con él en los cielos, en los Shamaín. Personas que antes estaban aquí, a Jim y a Hayod que estaban aquí con nosotros y que ahora solamente están esperando la resurrección de los muertos pero que fueron salvos, lógico, que van a resucitar en la primera resurrección. Entonces puedo decir que mi trabajo no ha sido en vano, bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, Romanos 9, verso 22, lo va a leer el Saquen, Amén. Y que si el Ojín queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soporto con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su esplendor, las mostró para con los vasos de compasión que él preparó de antemano para esplendor. Entonces él tenía preparada ya ira, sin embargo, hay gente apartada por él, llamada, apartada, ¿seguimos? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los yudim, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Ojín viviente. Entonces estamos viendo que mucha gente está viniendo a los pies de Yahshua. Bueno, eso de mucha gente es un decir, porque realmente son pocos, decía yo, los que se entregan así de todo corazón, de todo corazón. ¿Seguimos? También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan sólo el remanente será salvo. A ver, todos, el 27, o men. Seguimos, ¿a qué? Porque el Adón ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Eso viene pronto ya, amados Sahín. Pronto. Fíjense, recuerden la palabra pronto está en Apocalipsis. Eso lo ministré, están en los audios, ahora tú puedes descargar el libro sin ningún costo en el Facebook de la que y la hago Soy Paz. Dice que va a ejecutar, va a ejecutar sentencia, va a ser justo, porque él es justo y con prontitud. Es decir, las cosas van a empezar rápido. Cuando empecemos que viene un terremotazo, viene el otro y viene el otro y apenas el mundo se va a estar recuperando de una pesadilla y vendrá el otro. A eso se refiere. ¿Sigue? Y como antes dijo Isaías, si el adón de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Entonces, subraya ahí, Yahweh Sebaot. Si el Señor de los ejércitos, Yahweh Sebaot, o sea, que es un ejército y tiene que galar parejo, alguien que deserta, bueno, quiero que lo anoten eso, pero alguien que deserta de un ejército, pongan mucha atención, alguien que deserta de un ejército no puede ir y darle la mano a alguien, o sea, que sea de este ejército darle la mano a otro que es un enemigo. Eso es por lógica. Eso es por lógica. Es una guerra. Porque debe de haber fidelidad y parece ser que muchos no han entendido esa palabra. Debe de haber fidelidad, debe de haber lealtad. Con Yahweh y con la congregación. Con Yahweh y con la congregación. Seguimos. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces aquí se está refiriendo a los mandamientos rabínicos, recuerda. Seguimos. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayera en él no será avergonzado. Vamos, porque no puede ser la palabra rey aquí traducida en la segunda como Torah, porque todo aquel que sigue en la Torah tendrá bendición. pero aquí se está tratando los mandamientos rabínicos, de eso está hablando Shaul. Ahora vamos a ir al profeta Oseas, por favor, vamos para allá todos. Y se va a leer el capítulo 2 nada más, pero ustedes pueden revisarlo en video, amados Sahín, amada que guila local y mundial en videos en el canal de YouTube Shalom132 y en la página gozoipaz.mx en audio. Oseas capítulo 2, amén. Decid a vuestro Sahín, a mí, y a vuestra Sahayot, Roamá, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré compasión de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y le acercaré con seto y no hallará sus caminos, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que le multiplicaba la plata y el oro que ofrecían a Val. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Y eso es lo que le pasó a la casa de Israel. El once, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus rosjodes, sus días de Shabbat y todas sus festividades. Y eso es lo que hizo el Eterno con nosotros, con la casa de Israel. Se quitó todo, se quitó el gozo, las fiestas, los jodes, los rosjodeshim, los Shabbatot y todas las festividades. Todo. Eso lo ministré. Los dos primeros temas que se ministraron acá para la Torah fueron las dos casas de Israel y la mala interpretación de la Torah. Esos fueron los dos temas y fue una lucha porque demonios se levantaban de todos lados. Entonces haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. El doce. Y haré talar sus vides y sus higueras de las cuales dijo mis salarios son salario que me han dado mis amantes y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los vales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí dice Yahu. Por eso es muy importante que vuelvan a revisar las dos casas de Israel. Las dos casas de Israel. Está en el libro de la queguila. Está en apuntes en español en inglés. Está en videos. Está en español y en inglés. El Eterno ha permitido que muchos amados se unan al ministerio. Seguimos. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Ahora, fíjate muy bien. Aquí la cuestión, vamos a ir armando el tema, pero he aquí, dice el 14, que yo la atraeré y la llevaré al desierto. Entonces, va a quedar como tarea escuchar los cinco audios del desierto y como tarea Oseas capítulo 1 y 2. Todo el tiempo que pierdes en tonteras, hablando tontería inmedia en Facebook y en WhatsApp, lo vas a aprovechar para estudiar Torah y tu vida va a cambiar. Eso es seguro. Todo el tiempo que pierdes, que pierden diciendo tonteras, empleenlo a estudiar la Torah. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Pero sigue la de veras. Y entonces, vamos a emplear esa palabra en el desierto, en el desierto. Y es que la parasha fue mabitar en el desierto. Es donde el Eterno empezó a hablar a su pueblo. Ahora, aquí, en ese tiempo, en la época de Moshe, aquí, en el libro de Oseas, yo acababa de ministrar que ciertamente era un declive total, pero el Eterno profetiza, es decir, le hace profetizar a Oseas, que va a haber una reconciliación con Yahweh y con su bendita Torah. Por eso es el verso 16. A ver. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Bali. Entonces, ya me llamarás mi marido, mi señor, mi adón, mi todo, la razón de mi vivir. Aleluya. Ya no el mundo, ya no el mundo. El 17. Porque quitaré de su boca los nombres de los vales y nunca más se mencionarán sus nombres. Ya no los nombres falsos, que son nombres de ídolos, ya no el nombre correcto, Yahweh es su nombre, Yahweh es su nombre. 18. En aquel tiempo haré pacto, en aquel tiempo haré para ti pacto con las veces del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y rajamín. Y eso solamente es para Israel y todo aquel que se quiera agregar a Israel porque solamente una Torah será para el natural y el extranjero, nada más una sola Torah, no hay Torah, no hay Biblia para judíos y Biblia para gentiles, eso no existe. Seguimos. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahweh. Sería bueno que te grabaras esa palabra, fidelidad, y fueras fiel a Yahweh y fiel donde te estás ministrando, que es esta congregación. Eso sería lo ideal, pero desgraciadamente no se ha logrado, ni creo que se vaya a lograr más que con el 1%. La fidelidad es muy importante. Entonces aquí está hablando de las bodas con Yahshua Mashiach porque él es el esposo. 21 En aquel tiempo responderé, dice Yahweh, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite y ellos responderán a Israel. Elohim siembra, Elohim da todo, bendito es Yahshua Mashiach. 23 Y la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de los Ruamá, y diré a Luanmi, tú eres pueblo mío y él dirá, Elohim mío. Las dos casas juntas, las dos casas juntas otra vez, las dos casas juntas. Ahora, ¿qué es? Vamos a ver números, vamos allá, números, 1-1. 1-1. Esto ya quedó ministrado hace un año, todo está filmado, grabado, para que ustedes lo puedan consultar. Números 1, 1-1. Cuando lo tengan me dicen un homen. Homenaj. Habló Yahweh Moshe en el desierto de Sinaí, en el Mishkan de Reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo... Sobre las fechas, eso ya lo aclaré, ya está filmado, ya está grabado. Nada más lo que me interesa aquí es en el desierto, en el desierto, subraya eso. Y es en el desierto donde nos habla. Él es en el desierto, en una tribulación, en una angustia, en una opresión, en una enfermedad. Es ahí donde Él nos habla. Dice, no me gusta cómo estás llevando tu vida. Corrígela. Es ahí donde nos habla. Es ahí donde nos habla. En las tribulaciones, en el desierto, donde no hay nada. Es un lugar seco, sin agua, un clima extremo. Es ahí donde nos habla. Generalmente, los enfermos, generalmente, no digo todos, pero generalmente tienen fiebre. Aunque no sea infección, tienen fiebre. Una persona atropellada tiene fiebre porque es un shock. Hipovolémico, da fiebre. El shock y la pérdida de sangre da fiebre, etcétera. Es una alarma de que todo anda mal en el cuerpo. Entonces, la gente tiene fiebre, tiene los labios secos, tiene sed. Máxime, si está en un ayuno médico, es el que no puede comer porque esté contraindicado el que coma, tiene los labios secos, a pesar de que le pasemos soluciones por la vena o por las venas, tiene fiebre. Es en el desierto, ese es el desierto ahí. Entonces, en el desierto te habló a ti y me habló a mí. Es en el desierto donde nos habla. Pero hay gente tan terca que busca otra vez que el Eterno lo lleve otra vez al desierto y le ponga una zarandeada terrible. Hay gente tan terca que no, es como el perro que se vuelve a su vómito como la puerca lavada otra vez a revolcarse en el lodo y busca otro desierto y lo encuentra. Pero hay gente que acaba de pasar un desierto otra vez y sigue igual de terca. Eso lo veo yo. La gente va chillando al consultorio allá. Me pasó esto, me pasó esto. Pero siguen en otro, viene otro desierto si no te arrepientes. Porque no nada más vengo a ministrar acá en Shabbat y en Roshoades lo hago con mucho gusto para el Eterno y para los verdaderos que aman a la Torah. Pero mucha gente me busca entre semana y son atendidos. Pero no, no hacen Teshuvah, no hacen arrepentimiento. Entonces se buscan otro desierto. Pero el Eterno tiene, en ese es lo único que podría decir, el Eterno no tiene límite en nada, pero si colmamos su paciencia, él no va a permitir que venga otro desierto. Puede ser que en ese momento te corte ya. Ese es el problema. Yo lo veo porque ministro almas me dedico a eso. Con la gente que me consulta como médico y que no es creyente, pues lo veo prácticamente todos los días cómo sufre la gente. Ellos no saben que están pasando desiertos y que el ojimles está hablando. Apenas en esta semana consulté a una persona que estaba bastante grave y me dijo, algún día, doctorcito, algún día voy a ir donde usted está ahí dando la palabra de Dios. Ellos saben que tengo 10 años acá, un poco más. Pero apenas me lo decía. ¿Por qué se acordó otra vez? porque está en otro desierto. Llegó deshidratada esta persona, no menciono nombres ni nada. Llegó deshidratada la persona, desnivelado de todo. Algún día, doctorcito, este área allá. Así dicen ellos, no conocen en su iglesia. Ellos no conocen esto. Ellos no se dan cuenta que son sacados a otro desierto. Y tú tampoco como creyente en Yahshua, que supuestamente eres, te has dado cuenta que te está llevando a otro desierto y a otro desierto y a otro desierto y no captas siquiera porque estás cegado por el pecado que te está llevando a otro desierto para hablarte y que le respondas a él porque él es Yahweh de los ejércitos y que te quiere alistar para el ejército, no para que seas un infiel o una infiel ahora dice aquí que entonces le habló en el desierto y es ahí donde nos habla Moshe no es que nos represente a todos pero es una forma de decirlo ¿por qué no? En cuanto que el pueblo dijo no, que no hable el ojín con nosotros no sea que muramos ¿está? Habla tú con el ojín entonces en cierta forma estoy en lo correcto nos representa a todos en cuanto que le habló en el desierto y eso se va sobre cada hijo de Israel inclusive los goyín que él quiere rescatar bendito es su nombre ahora el hecho de que él quiera contar a su pueblo por eso decía yo que los censos según el ojín son buenos porque lo está ordenando el ojín porque él quiere saber con quién cuenta y quién es un traidor él quiere saber con quién cuenta él lo sabe porque él es el todopoderoso pero a él le gusta que contemos las cosas que contemos lo que tenemos que contemos los recursos que tenemos para quemar discos para pagar la luz que contemos los recursos los administremos bien para que el eterno entonces nos siga bendiciendo con trabajo y podamos seguir invirtiendo a la obra vamos a Génesis a Bereshit capítulo 15 en el verso 5 15-5 un amigo un colega me habló hace relativamente poco tiempo escuchen esto antes de ir pónganme tantita atención me dijo doctor yo sé que usted se dedica a dar la palabra de Dios y si me han llegado algunas personas que dicen que han tenido problemas con demonios con el diablo y que usted ha intervenido él no entiende mucho de esto yo bendigo a ese médico y entonces dice tengo ahorita un muchacho internado en tal hospital que está siendo muy feo yo ya le puse sedantes y esto y el otro se quiere suicidar y el hospital este tiene dos pisos quiere aventarse por la ventana ya lo tuvimos que amarrar por favor ¿podrá usted ir a verlo con lo que usted sabe hacer? si le digo claro que si dame el nombre del muchacho doctor y el cuarto etcétera todo y ahorita llego y si fui una posesión demoníaca terrible entonces ven ellos como médicos que cuando ya no puede la ciencia ni con una inyección de un sedante cada cinco minutos pueden controlar a una persona el diablo lo mantenía y a Shohamashi le reprenda despierto de una manera sobrenatural porque tenemos que entender bien el verso que dice Shaul porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra potestades pero mucha gente no entiende ese verso siquiera las potestades son más fuertes de lo que podemos imaginar Yago es todopoderoso pero esas potestades son las que están haciendo que peques hace ratito pasó una hermana a contarme sus sueños veía yo un hombre y así 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 sabes cuántas nada más déjeme hacer un paréntesis sabes cuántos aproximadamente aproximadamente asesinatos hay en el mundo todos los días sin contar los que son acuchillados y baleados y eso son aproximadamente perdónenme una cifra tal vez mínima 50 millones de personas al día son abortados niños en todos los países incluyendo China por lo que hay ¿no? ¿por qué? porque no les permiten tener más hijos ahora se abrió un poquito el gobierno 50 millones 52 millones si no mal recuerdo fueron las personas que murieron en la segunda guerra mundial en toda la segunda guerra mundial pero 50 millones de personas mueren todos los días por asesinato aunque le llamen interrupción del embarazo no es un asesinato y México Distrito Federal está está en la mira del eterno para un juicio como nunca porque es ahí donde muchas personas de acá de Tehuacán van allá para poder abortar porque aquí es pecado es delito pues ellos dicen no es pecado para ellos no es pecado nada pero vamos van hasta allá allá sí pueden abortar y ya regresan y ya es increíble que te habías puesto a pensar en eso todas esas almas la sangre de toda esa gente está gritándole al eterno si la sangre de Abel hasta Zacarías y ya vimos que era hijo de Ejo y Ada todas esas almas Yehuda todas esas almas están gritando están gritando como la sangre de Abel 50 millones y eso no contando toda la gente que muere de otra forma violenta también por asesinato ahora vamos a Bereshit Bereshit 15 5 Amen y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia a quien se lo dijo Abraham Abraham entonces era un censo una especie de censo para que Abraham se diera cuenta que bendición tenía pero también la responsabilidad que tenía vamos al Salmo 147 147 vamos para allá verso 100 perdón Salmo 147 en el verso 4 el Eterno le gusta contar y si él dice cuenta contamos y si nos dice no cuentes no contamos porque sería confiar en nuestras propias fuerzas Salmo 147 verso 4 Amen él cuenta el número de las estrellas a todas ellas llama por sus nombres a ver todos Amen Aleluya ahora vamos a Apocalipsis vamos para allá Apocalipsis capítulo 7 ahora para los Kadoshim yo sé que son pocos aquí y allá pero así es conéctense el día de mañana de la Keguila Mundial va a ser un tema de consolación y tú que eres un verdadero Kadosh de acá de la Keguila local ven a Rosjodes es un tema de consolación de parte de Rojacodes ven te va a servir mucho Apocalipsis 7 9 Amen después de esto después de esto miré y hay aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos la victoria recuerda que las palmas son la victoria entonces aquí nadie podía contar pero el eterno sabía hasta cuántos cabellos tenían en su cabeza ¿es así? dice Yashua ¿sí o no? Aleluya entonces la gente ahorita ya muchos cristianos están reconociendo que no hay arrebatamiento es que es lógico es que también el eterno recuerda ayer lo que pasó con Joacás el rey el eterno le habla en idolatría ¿sí? ¿se recuerda en la organización de ayer? a ti no te habló ni a mí cuando ya éramos Kadosh no nos habló estando en nuestros delitos y pecados y yendo camino al infierno por su inmensa raje vivimos y entonces aquí ya después viene en el verso 14 yo les dije Adón tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación por este verso muchos ya están entendiendo nos equivocamos no hay arrebatamiento pretribulación y entonces yo veo venir si no un avivamiento más bien que van a nacer muchas almas cuando venga la tribulación y reconozcan que Yahshua manda que su Torah no ha pasado que el Shabbat es eterno aleluya y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero pongan mucha atención esto no significa que todos los Kadoshim van a ser mártires porque este verso se ha mal entendido y las han emblanquecido en la sangre del Cordero o sea que por medio de la sangre de Yahshua Shabbat es eterno somos salvos y por su inmensa rajem por su sangre saldremos de la gran tribulación con bien si se entiende no quiere decir que van a ser mártires todos este verso sea muy mal entendido ahora vamos al libro de Job por favor vamos a Job bendito es el libro de Job ya está todo ministrado en el canal de Youtube Shalom132 en la página gozoipaz.mx capítulo 7 verso 9 de Job perdón capítulo 14 Job vamos a 14 capítulo 14 verso 16 todo se cuenta en esta vida todo todo se cuenta hasta nuestros días se cuentan si tienen Job 14 16 pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua mi pecado entonces eso ya está ministrado para que ustedes lo busquen que significa pero la idea es contar todo ahora vamos a Mateo vamos a Mateo en el capítulo 10 y en el verso 30 Mateo 10 y en el verso 30 y es cuando los caducin entonces estamos orando que todos aquellos cristianos que ya están abriendo los ojos más bien Yahshua les está abriendo los ojos hagan teshuva genuino guarden la Torah guarden el Shabbat y entren todos a todos los pactos rápido en lugar de estar perdiendo el tiempo con tonteras nos estamos dedicando a eso a orar a gemir a clamar por los perdidos aleluya Mateo 10 verso 30 pues aún vuestros cabellos están todos contados todos el 30 amén ahora porque cuenta el eterno a su pueblo porque nos ama él no quiere que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento porque nos cuenta el eterno porque nos ama cuando estábamos en el mundo probablemente a ti no te invitaron a alguna fiesta y después te te enteraste y tú dijiste al que hizo la fiesta oye me enteré que hiciste la fiesta porque no contaste conmigo porque no te acordaste de mí Yahweh no hará eso con los escogidos Yahweh Yahshua no hará eso con sus hijos él se va a acordar hasta del más pequeñito bendito es Yahshua Mashiach él sí que ama la persona de la fiesta en el mundo diría sí perdóname se me olvidó contarte en la lista de mis invitados pero Yahshua no hará eso porque él es el rey y él tiene toda memoria y él es todopoderoso y se acabó bendito es Yahshua Mashiach entonces ¿por qué nos cuenta el Eterno? anótelo porque él nos ama no sé si lo anotaron él nos ama ahora vamos otra vez a números vamos al libro de números en el capítulo uno él te está contando pero muchos no se dejan contar él quiere que entres al cielo pero tú no quieres entrar ¿qué va a hacer el Eterno? decir bueno respeto tu libre albedrío vete al infierno él va a respetar eso él respeta el libre albedrío no se espanten de la frase que dije no dice así que cuando sea el juicio del gran trono blanco el mar dará a sus muertos y él mandará desde mil años antes él mandará entonces a la bestia y al falso profeta al infierno él es el que lanza no el diablo él es el que lanza el que dice a la gente vete al infierno esa frase la dan mucho los goyín y no saben que ahí mismo van a parar ellos números 1 verso 3 amén de 20 años arriba todos los que pueden salir a la guerra en Israel los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos a ver todos el 3 amén es posible que el Eterno dijera van a contar a los que de 20 años hacia arriba para que puedan entrar a la guerra aunque tengan amiguitos allá afuera que son de otro ejército no importa cuéntenlos ¿tú crees eso? no se oye ¿tú crees eso? no él busca gente fiel a él eso es lo que él cuenta te das cuenta no estabas en la lista es más no estabas en la lista ¿qué esperas? sé fiel a Yahweh anoten esta palabra la letra T de Tío Zeta A B chica A Zabá ejército por eso es Sebaot ejércitos porque es en plural y recuerden que no todo lo masculino suena con ni M sino con O O T Zabá ejército Sebaot ejércitos Yahweh Sebaot Elohim Yahweh de los ejércitos no de gente infiel de gente rebelde de gente seductora de gente envidiosa de gente de la Shonjará de todo lo que vimos ayer y tantos días que se ha ministrado todo eso tienes que hacer arrepentimiento y rápido ahora Yahweh sabe quien es fiel y quien está escrito en el libro de la vida y sabe quien está escrito en el libro de memorias por mencionar su nombre verdadero muchos están cayendo en la trampa del ecumenismo nosotros no queremos nada con el ecumenismo queremos totalmente ser fieles a Yahweh el ecumenismo no va a salvar eso va a llevar a la gente a la perdición al mismo infierno donde dicen ellos que no existe que no existe el infierno entonces él sabe quien es fiel si hasta cuenta nuestros cabellos sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza cómo no saber él no va a saber cuáles son nuestros cómo no va a saber cuáles son nuestros pensamientos quiénes son nuestras amistades en facebook en whatsapp etc cómo no lo va a saber él él lo sabe y tú crees que estás en la lista y vas a ser cortado si no es que ya lo fuiste por infiel él quiere contar tú no contarías si fuéramos a una batalla no contaríamos con alguien que tiene amistad aquí, aquí, acá allá con cantidad de gente infiel tenemos que ir puros fieles a pelear ahora él quiere contarnos déjate contar déjate contar porque porque él quiere saber con quién cuenta y con quién no y es lo mismo para un roe nosotros al menos yo quiero saber con quién cuento que sea fiel acá a Yahweh y a la Kegilá y con quién no cuento entonces aquel que no sea fiel puede irse de una vez y no volver ya mañana para Roswodis y no volver el miércoles y no volver Shabbat y no volver nunca aquel que sea infiel ya no vuelva y si no y si vuelves mañana y sigues siendo infiel el eterno de todas maneras te va a destapar el eterno quiere saber con quién cuenta él lo sabe pero él quiere oírlo por eso dijo acá de 20 años arriba todos los que puedan salir a la guerra en Israel los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos porque Yahweh lo sabe pero Aarón y Moshe no sabían o Moshe y Aarón no sabían eso y con quién podían contar ahora atención mucha atención lo que voy a ministrar es lo mismo ahora en aquel tiempo dijo de 20 años dijo Yahweh de 20 años arriba todos los que puedan salir a la guerra en Israel los contaré tú y Aarón por sus ejércitos acaso un niño puede hacer guerra espiritual no ni es conveniente acaso un jovencito que no tenga todavía la suficiente madurez o una jovencita que no tenga todavía la suficiente madurez no estoy diciendo que sean tontos sino que no tenga todavía la suficiente madurez espiritual no sepa de muchas cosas que tú ya sabes pero que quieres desconocer a propósito para lavarte las manos como Poncio Pilato esos jovencitos no tienen que entrar a una guerra espiritual tenemos que entrar a la guerra espiritual porque es una batalla no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra potestades es una lucha es una guerra solamente varones mujeres fieles a Yahweh y mujeres fieles a Yahweh nada más los que hacen la shonjara esa gente no sirve eso es basura no estoy menospreciando a nadie tú sabes si te queda el saco póntelo y si no entonces quiere decir que eres un kadosh es lo mismo ahora muchos no perciben que el ojín hace y pide lo mismo ahora que hace tres mil quinientos años anota eso se ignora que Yahweh pide lo mismo que en aquellos días nos está pidiendo a nosotros eso fidelidad lo mismo que en aquellos días nada más que ahora lo pide de diferente forma está pidiendo está pidiendo gente que sepa orar que sepa aclamar que sepa gemir que pase tribulación y si no se esté quejando que pase muchas cosas que no abra la boca cuando no la debe de abrir y que la abra cuando debe de abrirla ahora él nos prueba ya lo había ministrado por eso les dije que escuchen los cinco audios sobre el desierto porque él nos prueba en el desierto y fíjense muy bien lo que voy a decir ahora aunque tenemos salud y si estamos enfermos él no sana porque él es bueno escuchen bien vuelvo a repetir aunque tengamos salud y si estamos enfermos él no sana aunque tengamos trabajo aunque tengamos lo que querramos estamos todavía en el desierto porque no hemos entrado a la tierra prometida somos salvos gracias a Yahshua pero tú y yo no estamos en la tierra prometida ya dije yo que los problemas tanta lucha contra Jerusalén contra Jerusalén y explico algo porque ese lugar el diablo y las potestades demoníacas saben que es el lugar de la redención donde Yahweh compró con precio de sangre a la humanidad al que quiera toma ese sacrificio único y perfecto pregúntate porque tanto ataque contra gozo y paz hablo la boca hablo la boca fíjense muy bien porque este es un lugar este no es el lugar de la redención pero es un lugar que el eterno escogió aleluya para llevar a la gente al lugar de la redención más bien a la persona de la redención quien es por eso es atacado tú tienes que entender eso y es una guerra no es de shalom a todo mundo y todos en paz no es una guerra él quiere contar con gente fiel estás en la lista porque yo dije esto que de Pesach para las fiestas que viene ya fue un reprobadero ahorita y viene más reprobadero y la gente sigue pecando ¿sabes? estos videos sirven para cabo del eterno de mucho porque yo le pido al eterno que él sea que hable no yo en las congregaciones no se hace esto ¿por qué? porque no quieren ser quemados quieren que vean que todos son santos ahí porque no quieren que se les vaya el dinero aquí no interesa eso aquí interesa que las almas se salven bendito por eso la gente no en una congregación mira hace tiempo yo te dije que yo renuncié al ofrecimiento de cantidad de cosas como mega iglesias no te estoy diciendo mentiras usted puede tener doctor Palacios una credencial de esta tal denominación puede usted tener esto puede usted tener el otro puede usted tener esto porque vemos en usted esto cualquier otro avariento o otra persona que tuviera orgullo no pues puede estar en una mega iglesia de cinco mil gentes yo dije no 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 antes bien arrepiéntanse ese fue el mensaje si lo quieres creer créelo si no no lo creas el eterno sabe que estoy diciendo la verdad el eterno como entonces podía ser que yo abriera la boca ahora para administrar su Torah ahora repito puedes tener todo pero no hemos entrado a la tierra prometida no hemos entrado él nos está probando todavía aquí en el desierto ya eso ya pagó el precio pero nos está probando y así estamos como en aquel tiempo Moshe y el ejército que tenía que estar pendiente porque había muchos enemigos moabitas y demás ya lo hemos estudiado todo ello y entonces antes de entrar a la tierra prometida tuvo que venir otro prototipo por eso dije que Josué fue el que sucedió a Moshe y él no tenía un prototipo clásico de profeta pero si en cuanto que introdujo al pueblo y él era bien más bien guerrero él fue uno de los que le sostuvo las manos a Moshe Josué y Caleb le sostuvieron las manos a Moshe cuando oró para que hubiera victoria ¿si o no? ¿si o no? entonces llegó Shua Josué es un prototipo de Mashiach no es Mashiach ahora atención a lo que voy a decir en el desierto ¿qué dije? es decir donde estamos ahora murieron cantidad de personas que fueron incrédulos y rebeldes vuelvo a repetir en el desierto la dimensión es esta la historia se repite estamos en el desierto o ya entramos a la tierra prometida no todavía no estamos todavía en el desierto y es aquí donde es en el desierto donde fueron tentados los hijos de Israel con mujeres que salieron con poca ropa para provocarlos y fue el pecado de Valpeor recuerdan fue en el desierto bueno voy a decir no voy a decir más allá pero fue en el desierto donde perecieron incrédulos y rebeldes es lo mismo para esta época y en esta dimensión por así decirlo en esta época es donde están pereciendo y más en este tiempo más incrédulos y rebeldes están pereciendo más incrédulos y rebeldes es lo mismo de esa época porque era gente no fiel a Yahweh y no fiel a Israel si se entendió lo que acabo de decir si le entendieron es lo mismo estaban en el desierto a punto de entrar a la tierra prometida y murieron muchos no se sabe cuántos pero la estadística por así decirlo marca que cuando ya se acercaba más el entrar a la tierra prometida murieron más porque eso ya había sido un decreto del eterno que nadie entraría a la tierra prometida solamente los que hubieran tenido un corazón perfecto para con él y entonces tuvo que ser otra nueva generación los postreros serán primeros lo mismo va a suceder ahora has estado aquí diez años chismeando has estado aquí diez años causando problemas al roe a los ancianos a los demás hermanos has estado diez años ahí sentado ocupando un lugar que no te correspondía borrájeme el eterno me dijo paciencia 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 ya vamos a entrar ya vamos a entrar ahora yo saco la espada de la tora y seguir adelante y que voy a llevar una un grupo ahí de gente infiel para hacer oración mejor oro solo o con unos cuantos es lo mismo se repite lo mismo en ese tiempo hubo dudas contiendas se levantaron contra Moshe etcétera etcétera tú sabes ya todo eso quién provocó todo eso gente incrédula y rebelde incrédulos con el ojín esa tierra nos va a tragar los gigantes es imposible que entremos esa tierra incrédulos temerosos cobardes no fieles a Yahweh si Yahweh ya les había dicho que se iba a entregar la tierra hubieran entrado y se hubiera hecho no podemos seguir así tiene que haber un cambio y el eterno lo va a hacer yo no lo voy a hacer ni sé cómo hacerlo ahora la tora fue dada en el desierto es en el desierto sin estar en la tierra prometida donde tú y yo conocimos tora es lo mismo la tora fue dada en fuego vamos a éxodo por favor 19 eso ya se lo saben muchos de memoria éxodo 19 y entonces por el fuego seremos purificados hemos sido comprados por la sangre bendita de Yahshua pero las obras tienen que ser pasadas por fuego eso dice la Tanaj y no quiere decir que la sangre de Yahshua no complete todo él completa todo él es el fuego él es el fuego qué quiero si yo dice Yahshua ya vine a traer fuego a la tierra y qué quiero si ya se encendió está él es el fuego no sé si me doy a entender porque tus hipocresías las tendrás él va a ponerte todo delante y va a decir mira fuiste una hipócrita tuviste dos caras me decías señor señor y no hacías lo que yo ordené éxodo 19 verso 18 amén todo el monte Sinaí humeaba porque Yahweh había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera a ver todos amén en internet se encuentra una cantidad de porquerías me refiero por ejemplo a esto aprendo a hablar en lenguas y una persona ahí enseña a hablar en lenguas y la gente inclusive tiene que pagar por eso eso no eso depende de Rojacodis eso es algo tan sublime tan alto perdónenme la expresión tan divino como que aprende a hablar en lenguas eso no eso es una abominación y hay cantidad de congregaciones cristianas donde les enseñan eso pero también en el mesianismo entre comillas se les enseña a leer la palma de la mano por eso están atacadas esta congregación tienes que entenderlo este es el lugar uno de los lugares no somos los únicos ni los mejores donde se lleva la gente al lugar de la redención quien es Yahshua Mashiach así como Jerusalén atacada esta congregación con tantas críticas y eso eso no me interesa nos interesan las almas que se van a salvar bendito es Yahshua Mashiach que el eterno va a salvar por su inmensa vamos al salmo 68 en el verso 8 y entonces la Torah fue dada en agua también porque ese es el representativo de la Torah el agua de la Torah ¿sí? y entonces el que tenga sed venga a mí y beba dijo Yahshua en el último día de la fiesta de Sukkot es agua de la Torah salmo 68 verso 8 cuando lo tengan me dicen un amen amen saquem la tierra tembló también destilaron los cielos ante la presencia de Elohim aquel Sinaí tembló delante de Elohim del Elohim de Israel y te remite a la cita que acabamos de leer ¿sí lo tienes? que te remite a la cita que acabamos de leer entonces hubo fuego y hubo agua porque Yahweh quien es Yahshua es fuego y agua y él es como jabón de lavadores su palabra bendito es el Abacadós hubo un censo dice la Tanaj que él quita y pone reyes para nosotros como mesiánicos todo lo que nos suceda es por voluntad de Yahweh y no nos debemos de quedar de nada no tenemos que resistir a la voluntad del Abacadós no tenemos que resistir a la voluntad del Abacadós si algo malo te sucede analiza primero si no estás en pecado si no estás trasgrediendo la Torah si eres un Kadós es una prueba si estás en pecado es un embarazo porque te ama el Eterno y te quiere corregir pero hasta el censo que hubo en Lucas está registrado vamos para allá lo permitió el Eterno muchos dicen no es que César Augusto dijo no no fue el Eterno que dijo que hubiera un censo para que se cumplieran las profecías aleluya todo está en manos de él estábamos hablando que cuando un censo lo ordena el Eterno es bueno si Lucas 2 vamos a leer del verso 1 nada más hasta el 7 lo tienen todos y entonces la palabra no es pesebre sino es un abrevadero abrevadero en el verso 7 Amen Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado entonces este censo quien lo ordenó supuestamente este señor pero todo depende del Eterno no hay ni una hoja del árbol que caiga si no es con la voluntad de la vaca este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Bailéjen por cuanto era de la casa de la familia de David entonces tenía que ir ahí en ese preciso momento porque iban a ser el rey de reyes si se entiende fue un censo ordenado por César Augusto o por Yahweh por Yahweh todo depende del abacados seguimos para ser empadronado con Miriam su mujer desposada con él la cual estaba encinta aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un abrevadero porque no había lugar para ellos en el mesón bendito el abacados en un azúcar amen entonces este censo por orden de Yahweh ahora todo todo depende del eterno vamos a ver vamos a primera de corintios vamos para allá primera de corintios aleluya imagínate que papelito yo acá vamos a hacer guerra espiritual a la que gila si a ver tú tú quieres un k2 tú quieres un k2 tú quieres un k2 tú quieres un k2 y una bola de infieles seductores de mujeres infieles para qué qué caso mejor solito allá con mi talit orando y clamando yo sé que hay k2 acá con ellos me voy a reunir primera de corintios 12 desde el verso 12 primera de corintios 12 en el verso 12 entonces el eterno cuenta todo por eso nos hace perfectos por eso un niño cuando nace sin oreja eso es imperfección eso no quiere no lo quiere el eterno el eterno cuenta todo si hasta los cabellitos cuánto más una oreja pero sabes eso se está viendo más frecuente niños con seis dedos polidactilia en una sola mano sinónimo de gigantes por eso quiero hablarles otro poquito más cerca de los gigantes porque todo esto ya se está viendo venir ya ya lo hay primera de corintios 12 12 en adelante omen porque así primera de corintios 12 12 omen porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Mashiach entonces tú y yo tenemos que estar unidos en unión pero cómo vamos a estar en unión si tú pecas y ves cosas indebidas y yo no cómo cómo va a ir en unión tú eres fiel a Yahweh yo sí cómo vamos a estar en unión orando 13 porque por un solo ruaj fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo ruaj además el cuerpo no es un solo no es un solo miembro sino muchos si dijera al pie porque no soy mano no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo y si dijera a la oreja porque no soy ojo no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo si todo el cuerpo fuese ojo ¿dónde estaría el oído? si todo fuese oído ¿dónde estaría el olfato? más ahora el ojín ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso así es porque él es perfecto ¿seguimos? porque si todos fueran un solo miembro ¿dónde estaría el cuerpo? pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo entonces ponle ahí cuerpo de Yahshua Hamashiach y el cuerpo de Yahshua Hamashiach es la quejila pero no puede haber infieles es imposible no puede haber infieles no puede haber gente mala perversa doble cara hipócrita no puede haber eso es imposible eso porque ellos pertenecen al cuerpo pero de Yahshua Hamashiach toda la gente chismosa etcétera toda esa gente pero si eres así perteneces al cuerpo de Yahshua Hamashiach a los pies no tengo necesidad de vosotros antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen más dignos a estos vestimos más indignamente y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro tus ojos tratarlos con más delicadeza sobre todo los que son miopes no rascarse los ojos así cuidado la retina se puede botar cuidado mucho cuidado no es asustar pero alguien que es muy miope no puede tallarse los ojos así se tiene que tratar con mucha delicadeza los ojos seguimos porque en los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero el ojismo ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desvenencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros de manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan esto debe de ser esto debería de ser y tiene que suceder solamente con los caros seguimos vosotros pues sois el cuerpo de Mashiach y miembros cada uno en particular y aún nos puso el ojismo en la quejilá primeramente apóstoles luego profetas los terceros maestros luego los que hacen milagros después los que sanan los que ayudan los que administran los que tienen don de lenguas son todos apóstoles son todos profetas todos maestros hacen todos milagros tienen todos dones de sanidad hablan todos lenguas interpretan todos procurad pues los dones mejores mas yo os muestro un camino aún más excelente y después habla sobre el amor y si entonces uno es dado para sacrificio etcétera y si hablas de uno lenguas humanas y angélicas etcétera pero no se tiene amor de nada es dice Shaul después estas cartas ya están ministradas en el canal de youtube Shalom132 en video y en audio en la página gozoypaz.mx vamos adelantito ahí a 1 Corintios 14 40 entonces el eterno quiere que seamos ordenados porque el es ordenado la creación ya vimos hay varias la creación y la ciencia varios audios sobre ello vimos que el eterno no hizo las cosas de una explosión todo eso ya lo explicamos hay gente que no ha acabado de entender a pesar de que se dice mesiánico pero bueno eso es cuestión de que la gente haga teshuva algún día 1 Corintios 14 40 dice pero hágase todo decentemente y con orden a ver todos amen entonces debemos de ser fieles a Yahweh fieles a la quejilá que es el parte parte nada más del cuerpo de Mashiach Yahshua porque no somos los únicos ni los mejores hay a Him por otras partes del mundo que es prácticamente posible que ni siquiera conozcamos pero ellos están ahí esperando la venida de Yahshua Mashiach cierren su Tanakh Amada Kejilá la venida de Yahshua Mashiach de Yahshua Mashiach que me haces cada vez de Yahshua Mashiach Gracias.